Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Motorola Moto G14, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder activar y configurar el Wi-Fi aquí de tu Motorola, primero vamos a pasar el dedo dos veces de arriba hacia abajo. Esta opción si la tenemos desactivada, vale, mira, listo. Vale, le damos un clic, le tenemos que darle clic ahí y activarla. Le damos listo, pero bueno, es mejor entrar aquí desde ajustes o configuración, internet y redes. Aquí lo que tenemos es el internet de la tarjeta SIM, en este caso no tengo una tarjeta aquí. Y si le damos a la primera opción de internet, aquí tenemos el Wi-Fi que puede estar desactivado o activado. Lo activamos, aquí vamos a buscar el internet de nuestra casa. Yo en este caso ya tengo el internet que es este de aquí, vale, el internet de mi casa. Pero cuando te vas a conectar a un internet de tu casa o de quien sea, normalmente por delante, por detrás, arriba, abajo, en los lados, tiene el nombre en el router, el nombre de tu internet que te vas a conectar. Ahí te sale el nombre con la contraseña. Entonces buscas aquí cuál es tu internet, le das un clic, te pide la contraseña. Importante que a la hora de poner la contraseña, las letras que son mayúsculas que te salgan en mayúsculas, las tienes que poner aquí en mayúsculas y las que te salgan en minúsculas, las tienes que poner en minúsculas, ¿vale? Entonces para poner una letra mayúscula le das aquí una vez o le das dos veces y se ponen totalmente mayúsculas y cuando le picas otra vez se ponen minúsculas, ¿de acuerdo? Poner la contraseña, le damos aquí al teclado y le das aquí en conectar, ¿de acuerdo? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal si es posible, comentar aquí abajo si te ayudé. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.